Hola, hoy te presentamos la funcionalidad Notas de profesores, que es una funcionalidad que vas a poder utilizar en tu curso para que varios profesores a la vez puedan realizar anotaciones sobre diferentes alumnos de ese curso. Cuestiones que no puedas dejar reflejadas de manera automática en la ficha y que quieras que figuren de algún modo reflejadas y asociadas a un curso. Te cuento, para instalarlo lo primero que tienes que hacer es en tu portal asegurarte que en la sección de plugins tienes instalado y configurado o habilitado ese plugin. Si no lo tuvieses, lo primero que hay que hacer es buscarlo, marcarlo en la casilla y pulsar habilitar los plugins seleccionados. Eso hace que el plugin esté ya disponible. Ojo, que para este plugin de Notas de profesores es necesario, lo vais a ver aquí en el Ritmi, es necesario instalar y subir la carpeta Notebook Teacher a la carpeta Plugin de Chamil. Si no, no os va a funcionar, pero una vez realizado esto, la activación o desactivación simplemente se hace con este botón. Una vez que ya está activado, recuerda que en configurar tiene que estar activado el plugin. Es decir, no llega solo con activar inicialmente el plugin, sino que luego tenemos que ir aquí y marcar sí. Una vez que esto está marcado, la región en la que se va a mostrar también tenemos que elegirla. Pinchamos en regiones y vemos que nuestro plugin Notas profesores se va a mostrar en Course Tool Plugin, que es la sección para que aparezca dentro del curso. Una vez realizado esto, ya podemos ir a nuestro curso. Vamos a escoger el de Demo, por ejemplo, que es el que utilizamos nosotros aquí habitualmente. Y verás que una vez activado este plugin, aparece un nuevo icono. Está como en la sección de Interacción y tiene como este simbolito. Si clicas en él, vas a ver que se parece mucho al de Notas personales, pero trae algunas mejoras. Estas mejoras son que, a la hora de crear una nota, como hacías antes en las notas normales y corrientes del curso, puedes asignarla a un estudiante. Por ejemplo, imagínate que eres profesor de educación secundaria o en la universidad o quieres hacer una anotación sobre algo que ha pasado con un alumno, que se ha portado mal o que has hecho una tutoría con él, alguna cosa de este tipo. Pues aquí podrías poner tutoría realizada, por ejemplo. Escogerías al estudiante. Yo, por ejemplo, voy a poner a Antonio Alcón. Y aquí podrías escribir lo que quisieras. Pues hoy he realizado una tutoría presencial con este alumno. O me ha entregado el trabajo impreso en lugar de online. Por ejemplo, podría ser, ¿vale? Cualquier tipo de nota. Podemos añadir vídeo, texto, cualquier recurso, enlaces, lo que nos haga falta. Le damos a Añadir nota. Y esto haría ya que nuestra nota figure aquí, con la fecha de creación y la profesora o el profesor que ha creado esa nota. Al igual que en las notas normales de Chamiro, podemos ordenarlas por fecha de creación, ordenarlas por fecha de modificación o podemos ordenarlas por título. Y además, podemos filtrarlas por estudiante. Por ejemplo, ¿cuáles son todas las notas que hay de Begoña Blasco? Pues ninguna. Si volvemos a seleccionar a nuestro alumno, Antonio Alcón, entonces vemos que hay una que ha realizado la profesora Noa Orizales. Si otro profesor realizase otra nota aquí, cuando filtrásemos por Antonio Alcón, aparecería también la nota de ese otro profesor. Una cosa importante es que los profesores entre sí no pueden borrar las notas de otros profesores. Solo pueden borrar sus propias notas, de modo que nunca hay un solapamiento. Para que puedas ver un ejemplo de cómo queda cuando dos profesores diferentes realizan una nota sobre el mismo alumno, me he conectado como otro profesor y he creado una segunda nota. Ahora puedes ver que hay una nota, que es la de tutoría realizada, que he creado yo, y otra segunda nota que ha creado otro profesor y que yo puedo ver, pero no puedo ni editar ni borrar. Solamente el profesor puede ver las suyas. Lo mismo le sucederá a él con las mías. Esto, como veis, es bastante útil para todo este tipo de situaciones en las que necesitamos anotar algo relacionado con el curso y con unos alumnos en concreto, y no encontramos el sitio, no tenemos dónde dejarlos. Es como un poco una ficha o un expediente. Así que nada, esperamos que te resulte muy útil esta nueva funcionalidad de Chamilo y que le saques provecho. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!